Ten cuidado que el mosquito te pica, un amo a los puerto rico guerriendo contra el SICA. Se trata de la iniciativa Guerriendo contra el SICA, la que pretende propagar el mensaje de prevención y eliminación de criaderos de mosquitos en las escuelas de ese municipio de una forma novedosa. El municipio autónomo de Cabo Rojo ha montado esta iniciativa de poder llevarle de una manera diferente a las escuelas a través de una pantalla gigante con un video que grabó José Noguera junto con el compañero Ángel Crespo, que es muy narrativo y que en un minuto y medio ya los niños captan y los adultos captan todo lo que hay que hacer para guerrear contra el SICA. El inicio de la campaña contó con la presencia del director para la Agencia Estatal de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres Ángel Crespo, quien precisamente es protagonista junto al cantautor José Nogueras del video utilizado para llevar este mensaje. Crespo destacó la importancia de seguir orientando y combatiendo el SICA, ya que pueden ser más de 100.000 las personas contagiadas con SICA en la isla. En la evolución de este evento como una emergencia, pues han sido muchísimos los retos, los casos continúan en aumento. Estamos hablando de que el promedio de casos semanales está cerca de los 2.000 o por encima de los 2.000 casos confirmados. Y como bien decía el alcalde Bobby Ramírez, nos preocupa, ¿verdad? Y lo que la Secretaría de Salud todo el tiempo nos va actualizando semanalmente, junto con el CDC que da asistencia técnica, es que de cada 10 personas, 8 o en algunos casos 7 no van a tener los síntomas. Así que si tenemos sobre 16.000 casos confirmados en el país, pues eso hay que aumentarle un 80% de casos, en términos de lo que será la ecuación epidemiológica. Así que probablemente estamos hablando de más de 100.000 personas que ya tienen la enfermedad o la han tenido. En el caso de los varones, ¿verdad? El caballero, una vez nos da el SICA, podemos contagiar a otra persona hasta por 6 meses. Crespo reconoció además lo novedoso de la estrategia implementada por Ramírez y elogió al mandatario municipal por el esfuerzo dirigido a impactar las escuelas. Estamos hablando de que son poco más de 100 impactos que se están llevando al mes a nivel isla. Dos impactos semanales por zona, por 12 zonas. Y estos impactos pues incluyen el acercamiento a las escuelas. Quiero recalcar que el alcalde de Cabo Rojo ha sido bien agresivo con su impacto. Para Noticias Bóledos, Irán Soto y Luis Yoelero.